sí y amén son sus promesas amén significa así sea y el señor siempre dice sí a sus promesas saben recuerdo cuando mi esposo tenía el sueño de llevarme a europa y su anhelo de romántico era que fuéramos a venecia y dios cumplió esa promesa en él y pudo llevarme a venecia estuvimos aquí en menecia en la góndola pero primero tuvimos que tomar el vaporeto y pasar un tiempo delicioso recuerdo que mi esposo se le olvidó la maleta en el parqueadero para subirnos al vaporeto gracias que había un policía y nos la llevó y nosotros todos nerviosos porque son experiencias súper lindas si tú tienes una promesa de viajar no la eches al baú sigo confiando y creyendo que vas a viajar y dios puede hacer todas las cosas marcos 9 23 b dice al que cree todo le es posible tienes que creer para que se vuelva en realidad tus sueños si se puede hasta hoy lo ha visto y te invito para que lo creas en toda circunstancia en alguna empresa en algún negocio todo lo que tú quieras hacer en realizar ese viaje soñado dios lo puede hacer así que hoy es tiempo de creerle más a dios que las circunstancias y caminar bajo sus promesas yo quiero invitarte a ir donde estás para que levantes tus manos y vamos a hablar y darle gracias a dios porque ese sueño ya está cumplido yo te lo digo porque si he visto la gloria de dios así que cree señor en el nombre de jesús oramos y declaramos sobre todas las personas que nos están viendo un tiempo de victoria un tiempo de promesas cumplidas señor que hoy mismo los cielos están abiertos para que todos puedan llegar señor con buena término y éxito hacer todo lo que tú has dicho señor gracias porque sabemos y confiamos en ti ponemos a todas las familias que nos están viendo bajo tu pacto de sangre y aún a nuestra nación colombia y las naciones de la tierra en el nombre de jesús amén un abrazo